A ver si lo hacemos sangrar. Mira, ahí está, ahí está sangrando, mire. Ay, salió la liebre, un conejo. ¿Sabes conejo? Como los que usaban los indios, eh. Este está muy filoso. Esas frutitas que se miran ahí secas, vienen siendo los látires. Si no eres bonito, ¿por qué no quieres? Ah, iré, compañero, venga para que lo mire. Ahí está el mentó picacho. Pero mire aquí nomás cuánta sangre de grado aire, ese montonzote. No, mire, está hueca. Pero a lo mejor nos vamos a encontrar una... ¡Ajá, jájale! Hola amigos, pues hoy soy su amigo Manuel Caldera y todos andamos aquí en San Nicolás. Andamos tratando de explorar aquí, haciendo una exploración aquí en... Ahora entre el monte. Entonces vamos a seguir aquí para ver a ver qué nos encontramos en estos nopaleras y seguirle aquí a ver puede que nos encontramos algo diferente a lo que hemos encontrado en otros lados. Como... Podemos mirar, pues es... Donde quiera que hemos andado, pues nopales, mezquites, árboles, la misma vegetación, pero a lo mejor nos vamos a encontrar una... ¡Ajá, jájale! Nomás que ahora sí, como dicen, ya almorcé, me comí un mosquito, vamos a seguirle. Ya lo enché algo, ya vamos dándole pues. Entonces vamos aquí a ver a ver qué más nos encontramos. Aquí pues hay un poco de vegetación, está muy tupido aquí el... la sombrita del árbol muy tremenda. Entonces, miren, por ejemplo, en otra ocasión nos topamos con la sangre de grado. Saco mi navaja para que miren la sangre de grado, a ver si esta ya... la hacemos... A ver si la hacemos sangrar. Miren, ahí está, ahí está sangrando, miren. Ahí está, miren. El líquido sale como medio rojito, por eso le nombran que sangre de grado. No está tan rojo ahorita, pero regularmente sabe salir más rojito. Entonces... ¿Para qué se utiliza esa? Yo creo que ya lo ha dicho, pero no me tocó. Ya lo he mencionado, que este lo utiliza mucho, por ejemplo, por las personas que se les cae el pelo, es para que lo macice. Inclusive también muchos lo utilizan para macizar los dientes. Es como un relajante este también. ¿Se coce o cómo se hace? Este lo hacen... Mucho utilizan de hacer, de echar, hacer shampoo. Ya ve que, pues, por ejemplo, lo revuelven este con... Con el shampoo. Con sábila, con canelas, en sus revolturas, entonces ya... ¿Y se mezcla con el shampoo que uno compra normalmente? Sí, lo puede mezclar con el shampoo o puede comprar jabón, shampoo, sin aroma, sin nada. Neutro, como quien dice. Aquí está sangrando todavía, ahí está sangrando la otra plantita, ahí se mira ya más... más rojitas de este, si puede tomarle una toma de este lado. Lo puede utilizar para eso, para la caída del pelo. Entonces... ¿Y para los dientes? ¿Cómo? Para los dientes también, es como mascándolo, mordiéndolo. Y o sea que... Haga de cuenta como... También este es igual como el palo colorado, la cáscara, la corteza del roble. Ya ve que también... Mi papá también lo utilizaba mucho para amasizar sus dientes, que decía que traeba los dientes que flojo. Entonces, ya se amascaba esto o mascaba el... el este, la cáscara de palo de ese colorado, la corteza del roble. Entonces, él lo utilizaba mucho para eso. Entonces, a lo mejor hay hasta para más variedad de enfermedades que uno desconoce, se puede utilizar eso. Más aquí vamos a subir un poquito la ladera. Aquí mi compañero, pues tiene que... irse cuidando porque aquí hay mucha piedra. Está muy... Para andar uno caminando y como él que anda grabando, pues tiene que ir con más cuidado. Entonces, él va... a hacer un poquito más de cuidado. Vamos a ver, a ver qué más nos encontramos acá para arriba. ¡Ay! ¡Ay, una liebre! ¡Es un conejo! ¿Ah, es conejo? Es un conejito. No lo canse a ver bien. Sí, es un conejo, no es liebre. Como pueden ver, ya nos topamos un conejito y ya salió ahí corriendo. No sé si mi compañero lo había captado en la cámara. Pero... Sí, lo alcanzamos a agarrar poquito. Aquí nos vamos a topar con algo. Este, pues ya... Aquí recuerden que es el estado de Zacatecas donde hay conejitos, donde hay liebres. Entonces, pues son puros animalitos de aquí de la región. Voy y ya está sudando de lo mismo que voy haciendo ya más ejercicio. Sí, yo para subir también ya me andaba. Y como estoy un poquito chonchito, pues ahí nomás imagínense. Van a decir poquito. Poquito es mucho. Mira, aquí me hallé una piedra, un pedernal, que es un pedernal de doble color, como los que usaban los indios, ¿eh? Este está muy filoso. De aquí, de este tipo de piedra me imagino que hacían las lanzas, las puntas de las lanzas, de las flechas. Sí, de este, por ejemplo, si le daban un fregazo en la mitad, pues podían sacar algo. Ya nomás le iban rebajando por un golpecito. pues en aquel tiempo no había fierro para ellos para poder ir golpeando y lo adelgazando. Pero sí, ya le digo, mire, la piedra, esta es piedra bruta, pero pues es como si fuera pedernal, mire. Pero esta ya es piedra bruta, este es el mentó pedernal y el aire está muy sólido esto, entonces sí, sí nos topamos algo mucho, muy diferente a comparación de otros lados. Déjenme bajo tantito porque por aquí no puedo pasar, déjale, le doy por acá. Aquí está el tepozán, aquí lo tengo, aquí a ver arriba. Ahí están, ahí están las hojas del tepozán. A lo mejor, a lo mejor, voy a asomarme ahorita a ver, a ver si, a ver si miro que si tiene ese tipo de plaga que tiene, nomás que, este es el que da los gusanos quemadores? Este es el que tiene los gusanos quemadores, aquí es que se recarga uno al árbol y está el gusano y le pica uno y como si fuera una quemadura. Oiga, pero esos gusanos quemadores luego se cuelgan de una rama, se secan y sale la mariposa, ¿no? Mire, realmente, no, no, no sé qué tipo de es, pero no, ese no, este es diferente. Lo mismo en los mezquites también hay, pero esto son, esta es una fábrica de, de ese tipo de gusanos. Entonces, miren, está muy grande la peña para poder subir solamente por lado de arriba, pero, pues ya, como quiera, de aquí ya se miró el tepozán. a ver si no rodo hasta abajo, ¿eh? Eso. Aquí sí, ya ando haciendo como mi carnal, allá que andaba cortándole hierbas y parecía el hombre de araña. Aquí nosotros, bueno, por lo mismo, ya, parezco una bolita, por lo mismo que, que estoy medio chonchito, entonces, voy a, y ya alcancé, ahora sí, a subir hasta acá, hasta arriba. Por ejemplo, ahí se mira la comunidad de San Nicolás. Pues, principalmente la vista, Sí, mire, aquí está, mire, también cuando anduve allá en, allá para los cardos, había mucho, mucho musgo, este que usan para los, para los cimientos. Miren. ¿Para los nacimientos? Eso. Y, como pueden ver, no tiene, no está muy revivido porque acá llegó el último lago, no se tardó más en llover para acá. Entonces, ahí a dónde va mi carnal por el de este musgo, allá sí está más verde, más de este, dice, él me dice que tiene que esperarse a que deje de llover unos ocho días para poderlo cortar porque, si no se le hace como medio, ¿cómo le diré? como, que batalla más para juntarlo él. Entonces, ya este aquí lo dejamos. Ay, que le vengo a sude y sude. Como que sí estuvo pesadita la subida o el pesadito era yo. Por las dos cosas, pesadito nosotros y pesadito la subida. Entonces, por eso, y luego ya empezó a calar el solecito. Estuvo bien que me haya quitado hace ratito el chamarra, porque ya, cuando llegamos aquí estaba bien frío. Miren, en otras ocasiones les había mencionado el nopal tapón y aquí ya está el nopal tapón. Aquí sí está para que lo miren en su tamaño real que es. Este es. A ver si más adelante nos topamos una de nopal que piensa uno que es tapón, pero es el nopal de la tuna del coyote. Y este no, está hecho unas tunotas grandotas y bien semillonas rojas. Se las come uno y queda uno con el piquito coloradito como si haya comido mole. Aquí está el tapón y aquí está el nopal de la tuna del coyote. También da unas tunitas así pequeñitas rojitas, rojitas, igual que el nopal tapón. Nada más que están más pequeñitas. Esas no están tan semillonas. Ah, no, mira qué buena esta leña. Es bien macizota, bien hasta para nosotros cuando yo estaba ahí, este es donde echan esas frutitas que se miran ahí secas. Vienen siendo los látires. Nomás que ahorita no están más tiempo de que estén floreando. Pero ahí está donde están retenidos los látires. Ya secados, ya pudridos. Entonces, Oli va comentando que esta leña hace muy buen carbón. Cuando nosotros andábamos ahí en la que estábamos ahí trabajando en la cantera como para se nos desgastaban los fierros entonces para no llevárselos al herrero nosotros teníamos ahí una fragua provisional y entonces buscábamos que acerrín, buscábamos del mezquite también carbón y una vez quemé un huizache, un troncón de un huizache y llevé todas las veces no viera cómo duró el carbón del huizache. Es más durador el carbón del huizache que el del mezquite o que otro tipo y bien fuerte la brasa. Aquí están bien bonitos los nopales y a pesar de que los huizaches la leña toda aquí seca y mucha gente dice ay caray yo quisiera tener leña en mi casa. Nomás que para subir por ella. Pues a que suban así como subimos nosotros ahí batallándole hay mucha leña para que vean está bueno para que vengan de campo allá abajito está la presa de ábalos mire este nomás que chulado de pencas es de la misma para de los corazones mire aquí está la leña ya para cocinarlos mire mire aquí tenemos todo sin batallar mire cuánta leña mire y aquí y aquí ni me voy a decir mire ahí está mire y aquí ni me voy a decir no pues es que no hay leña y acá está uno ya en el suelo mire aquí 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 está como un anuncio que miraba yo en la tele que decía si no eres bonita es porque no quieres que que anunciaban un polvo que se ponían las mujeres lo decía si no eres bonita es porque no quieres así nada si no si no quiere cocinar es porque no quiere cortar la leña pero mire aquí nomás cuánta sangre de grado hay de ese montonzote está hasta frondoso ahí bien bonito digo que ahorita no es tiempo de que esté retoñando está bien bonita bien frondosa ah no 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 es retoño es otra hierba mire yo creo que este era el que estaba retoñando la sangre de grado no es otra hierba que está en medio con razón se me hacía raro ahorita no es tiempo de que la sangre de grado eche eche hojitas pues ahorita es tiempo de invierno no hay nada nomás que mire hay pura pura hay piedras en medio abajo están unas raizotas tremendas mire ahí está no la pude cortar porque está pegada con la otra pero ahí está para que miren las raizotas que tienen abajo estas piedras le pegan un fregazo y rajuela es bien bonito entonces pero a la hora de salir la rajuela sale bien filosota de aquí por ejemplo aquí se mira como si estuviera filosa pero pues ya si la voltea al otro lado ya no pero hace el aire parece que está bien filosa pero no está gruesa entonces y hay piedras que le pega uno y rajuelan y sale así y puede uno cortar cualquier cosa por el filo que dan pues no sé si ustedes hayan mirado algo extraño yo no he mirado algo extraño ay contra el nopal ya mi compañero ya sintió algo extraño se anda subiendo arriba de los nopales se dio cuenta es que fue iba reversiando espérese a ver que esta tuna se mira completa a ver no mire está hueca está hueca por dentro mire y según yo la iba a pelar ya había preparado mi navaje no ahora sí nos salió guaje yo lo que venía mirando es esta tunita esta tunita pero no esta tunita no tiene que ver nada porque pues está esta está seca de pilón mire también nada más porque da el colorcito ahí de la tuna no ya me voy a panalear con esta tuna que me hallé ya había sacado mi navaja bueno la guardo no ah iré compañero venga para que lo mire ahí está el mento picacho el conito es decir ese cerro vaya siendo vivimos en las ratas y ahí fue donde miramos ahí y decía que ya estaba el picacho y ese es el mento picacho entonces pues es el único nombre de ese cerro que me me grabé porque ahí todos los demás no sé qué tipo de nombre le tengan aquí a los cerros entonces ahí está una palma muy alta y por ejemplo ahorita pues los látires pues no tienen látires no han floreado florean de marzo para adelante y por allá en tiempo de aguas es cuando empiezan a haber látires y como les digo a mí me ha tocado probar los látires están bien dulcecitos bien buenos porque los corta uno y haga de cuenta que agarra uno y están como amielados como cuando un plátano está bien madurote nomás que tenemos tiene la cascarita por encima como si fuera un mezquite y todo lo demás y están tienen un friego de semillas como si fueran los mezquites pero todo lo de arriba eso está bien dulcecito bien sabroso mire como que aquí ya era un camino de que subía una camioneta o algo entonces ya quiere decir que para aquí hay entrada bueno pues entonces es todo amigos espero que les haya gustado este video y lo compartan para que lo sigan mirando más sus compañeros más amigos entonces mi nombre es Manuel Caldera los esperamos en la próxima aventura en Explorando Zacatecas hasta la próxima ¡Gracias!